Vuelan, graban y toman imágenes, captan toda clase de información, pero resulta relativamente sencillo que pasen desapercibidos. Así son los drones, unos pequeños robots que han llegado para quedarse. Los hay de muchas clases, formas, tamaños y precios, pero en este vídeo os vamos a contar cuáles son los 5 drones que más nos han llamado la atención y que dominarán el mercado en este 2015. En el número 5, Syma X5C Explorer. Debido a su bajo precio, apenas 50 euros y a sus prestaciones, es uno de los mejores drones para aquellas personas que quieran iniciarse en el pilotaje de estos dispositivos. Integra una cámara de 2 megapíxeles y su autonomía de vuelo es de 8 a 10 minutos, tras lo cual necesitará 100 minutos para cargar su batería de polímero de litio de 500 mAh. Al ser tan ligero, tan solo pesa 290 gramos, tendrás que tener mucho cuidado con las posibles rachas de viento en exteriores. En el número 4 se encuentra Sky Nano Drone, uno de los cuadricópteros más pequeños del mundo, mide 4x4 centímetros. Cuenta con un sistema de control de vuelo de 6 ejes y posee sensibilidad de giroscopio ajustable. Además, viene con luces LED que le permiten volar de noche o en una habitación a oscuras. Este mini drone no tiene cámara incorporada, por lo que solo sirve para verlo volar. Pero, ¿es tan bonito? De todas formas, es capaz de realizar acrobacias en el aire de hasta 8 formas distintas. Además, lo mejor de todo, su precio, alrededor de 50 euros. En el tercer cajón del podio situamos a Lily, un drone bastante caro, 999 dólares, pero que tiene una particularidad de la que ningún otro puede presumir. Es un drone que te persigue y graba sin necesidad de ningún tipo de control. Lo coges, lo lanzas y a volar. Lily es resistente al agua y su particular forma le permite que pueda flotar, pudiendo arrancar sus operaciones desde la superficie marina. Lily graba vídeos en una calidad equivalente a la de una GoPro Hero 3 y las fotos son de 12 megapíxeles, mientras que la batería dura alrededor de unos 20 minutos. Este drone se mantiene de 1,5 a 30 metros de distancia del controlador circular. Si en algún momento pierde la conexión, aterriza solo. Parece un pequeño insecto, pero en realidad se trata de un diminuto robot que pesa tres cuartas partes de un gramo y tan solo mide 1,7 centímetros. Este pequeño robot volador fabricado en papel y oblea de poliestireno se activa con una pequeña fuente de calor para moverse a una velocidad de 3 centímetros por segundo, aunque también es capaz de nadar. Una de las particularidades más destacadas de este diminuto robot es que podrá disolverse de manera autónoma, así como plegarse sobre su propio cuerpo para llegar a desaparecer por completo. De momento está en desarrollo, pero el equipo de investigadores espera que esté disponible para finales de año. Y en el primer cajón del podio nos encontramos con Jumping Sumo de Parrot, un robot sin cara ni espalda, sin arriba ni abajo. Da igual cómo lo coloques, Jumping Sumo corre, zigzaguea, hace piruetas y toma las curvas a 90 grados. Jumping Sumo utiliza solo dos ruedas para realizar algunas maniobras realmente asombrosas. Y combinando la tracción del mecanismo de salto, las posibilidades son casi ilimitadas. Su velocidad máxima es de 7 kilómetros por hora y los altos podrán ser de 80 centímetros tanto en horizontal como en vertical. Jumping Sumo puede tomar capturas a 640 x 480 píxeles, así como capturar vídeos en 30 frames por segundo. La duración de la batería es algo escasa, ya que está limitada a tan solo 20 minutos. Y su precio, alrededor de 150 euros. Y hasta aquí nuestra selección con los drones más curiosos y llamativos del mercado. Si no estás de acuerdo y piensas que nos hemos dejado alguno por el camino, como siempre te invitamos a que nos dejes tus recomendaciones abajo en los comentarios. ¡A volar!